Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de Paz y Bien, soy el Padre José Luis Peralta. Pues iniciamos esta nueva semana, la primera semana de Adviento, que nos invita a preparar nuestra vida, que nos invita a concientizar, que nos ayuda a formar el corazón, pero sobre todo nos invita a ser conscientes de que en este mundo estamos de paso y que va a haber un momento en el que nos encontremos con Cristo. También nos invita a prepararnos para la Navidad, a prepararnos para ese nacimiento de Cristo. Iniciemos pues nuestra semana con nuestra oración para pedirle a Dios que nos acompañe, que nos guíe durante estos días. Sígueme con estas palabras. Señor Padre mío, Tú conoces mi corazón, Tú conoces mis pensamientos, por eso sabes realmente lo que estoy deseando en estos momentos, pero necesito que me escuches como sólo Tu Padre amado sabes hacerlo. Hoy, en este primer día de la semana, quiero que me des la oportunidad de llevar todos mis planes a cabo, que durante toda la semana pueda disfrutar de Tu bendición. Quiero que llenes mi alma, Señor, de alegría, que pueda disfrutar de Ti, que pueda disfrutar de la vida, de Tu sabiduría divina, para realizar todo correctamente y así terminar esta semana sintiendo esa fe que solamente Tú puedes darme. Ante Ti, Señor, me arrodillo, ante Ti me postro, Padre amado, para que no olvides lo que te pido, para que no olvides lo que mi corazón necesita en esta semana. Quiero irradiar felicidad, quiero tratar bien a las personas con las que me encontraré, con las que trabajaré, quiero tratar bien a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, Señor, pero necesito de Tu sabiduría y de Tu fuerza. Quiero lograr pelear contra aquellos vicios que constantemente son como un fantasma, como un demonio que me ataca constantemente mi conciencia, mi voluntad. Señor, en este primer día de la semana, quiero pedirte una vez más por el bienestar de todos mis seres queridos, que Tu bendición nunca les falte. Llénalos de Ti hoy y todos los días de su vida, Señor, especialmente a los hijos, a las hijas que son más cabezones, que no entienden, que son más rebeldes. También quiero pedirte perdón, Padre Santo, por todos los pecados que he cometido, y quiero prometerte buscarte más. Entonces, seré más agradecido y también trataré de realizar o de hacer más oración para estar contigo, para conocerte. Señor, que pueda también crear un hábito de conocerte más leyendo la Biblia. Por eso, y Padre Santo, te pido que no desprecies mis súplicas, que me des lo que necesito en este momento para poder sobrellevar mi vida, este problema, esta tentación, esta adicción, esta enfermedad, este dolor, este conflicto, Señor. Porque sé que para Ti no hay nada imposible. Ayúdame, Señor, para poder amar, ser paciente, ser tolerante, ser comprensivo con mis seres queridos. Pero sobre todo, Señor, te pido que purifiques mi alma. Señor de los señores, Pastor que nos guía, quiero que seas mi guía y me permitas disfrutar de Tu presencia por mucho tiempo, que en los momentos más oscuros pueda ver Tu luz, pueda apreciar ese rostro, pueda apreciar el bien que me rodea en mi vida y que pueda valorar tantas personas que Tú empujas hacia mí para ayudarme, para corregirme, para bendecirme. Señor, por eso el día de hoy te pido que limpies mi mente, que limpies mi corazón, mis pensamientos y me enseñes a ser cada día mejor persona. Todo esto te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, hermanos y hermanas, escuchemos nuestro Evangelio. Nuestro Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 11. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaum, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa a un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. A otro ven y viene. Y mi criado hace esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y le dijo a los que lo seguían, Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Evangelio del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¿Cuántas veces tenemos conocidos, amigos, que podemos estar en ciertas áreas muy a gusto, ¿verdad?, platicando y conviviendo. O a veces encontramos gente en la calle y ya los conocemos muy bien. Pero, ¿a cuántas personas dejamos entrar a nuestra casa, a nuestro hogar? A muy pocas personas, ¿verdad? Pero también, si mi casa es un desastre, muy pocas veces voy a dar acceso a las personas. Será a lo mejor con los que tenga más confianza. Pero muchas veces no dejamos entrar a nuestra casa, a las personas, por nuestro desastre o porque a veces somos unos desorganizados, ¿verdad?, unos desordenados y, pues, no estamos como para recibir visitas. Buscamos unas disculpas, buscamos excusas y no dejamos entrar a esas personas. ¿Por qué? Porque no nos sentimos a gusto. Es solamente un pequeño ejemplo de lo que a veces nos sucede en la vida, que quizá no es siempre así. Pero, ¿qué tal a qué tantas personas dejamos entrar a nuestra vida? Ya no te pregunto si tu casa está preparada para recibir personas en tu vida. ¿Estás tú preparado o preparada para recibir el regalo de la visita de una persona en tu vida? Ayer domingo iniciamos nuestro Adviento y estamos dando los primeros pasos de este camino de oración, de este camino de preparación. Y decimos con toda normalidad y naturalidad que el Señor viene a visitarnos. ¿Qué significa este misterio de la Navidad? ¿Qué significa que Dios quiere o quiso hacerse hombre para no solamente venir a visitarnos, sino que quiere vivir en nosotros y con nosotros? ¿Seremos en verdad conscientes de lo que eso significa? ¿Será posible que verdaderamente Cristo cada día esté habitando y esté con nosotros en cada momento, en cada instante? La conciencia que tengamos de ello será lo que en verdad va a motivar nuestra mejor preparación. Las Escrituras nos dicen que Dios ha visitado a su pueblo. Fue una de las exclamaciones de la gente sencilla cuando veían las obras de Jesús. Dios, bien lo decía Zacarías, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Era la alabanza que le daba al Señor en el nacimiento de Juan. Entonces Dios viene a poner su tienda entre nosotros, pero también el Evangelio especialmente de Juan nos dirá, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Cuál será el caso para nosotros? Entonces mi pregunta es ¿cómo está el interior? ¿Está hecho un desorden? ¿O es que podemos arreglar, podemos organizar para dejar que ese Dios se haga presente aquí en la vida, en nuestro interior? La liturgia de este lunes de Adviento nos propone la historia del centurión. Dice que tenía un criado enfermo al que miraba casi como un hijo. Y al no saber a quién acudir, aunque era pagano, acudía Jesús. Algunos otros relatos nos dicen que los doctores o que algunos judíos andaban intercediendo por él porque los había ayudado mucho materialmente. Aquí los judíos querían que hiciera Jesús algo por él, no tanto por la fe que tenían en él o por lo que podía hacer, sino era más por interés. Pero lo que Jesús verdaderamente le mueve es la fe de este hombre. Y se queda asombrado ante las palabras que él dice, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Entonces la pregunta es para nosotros, ¿somos dignos de que Jesús venga a nuestra casa? ¿O nos da vergüenza porque la casa está desordenada, porque la casa está sucia? Este hombre, el centurión, sabía de las leyes, sabía de la tradición de los judíos y consciente de que si Jesús iba a su casa iba a quedar impuro, pero a Jesús no le iba a importar. Pero lo que a Jesús verdaderamente le movió fue aquella confianza. Señor, yo sé que tú tienes reglas, yo sé que tú no puedes ir a mi casa, pero yo creo que con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Hoy en día nosotros creeremos que la palabra de Dios tiene poder para sanarnos, tiene poder para movernos a hacer cosas nuevas, tiene poder para impulsarnos a salir de los hoyos negros o de las tumbas en las que nos encontramos. Sabemos, este centurión tuvo esa fe y ya sabemos lo que Jesús le dijo acerca de su fe, pero es una fe enriquecida en humildad. Y hoy en día yo me doy cuenta que la humildad es la clave para el éxito en nuestras vidas, para el crecimiento en nuestras vidas, para aprender en nuestras vidas, para ayudar a otros, para amar a otros, para perdonar a otros. Yo creo que eso es lo que necesitamos en nuestras vidas, ¿verdad? A pesar de que ya lo sabemos, creo que es bueno que nos lo repitan y que nos lo digan una y otra y otra vez. Y como reflexionábamos al principio, ¿verdad? A veces somos un desastre en la vida. Es un desorden grande en el interior, un desorden grande en nuestro corazón, porque al final no sabemos ni lo que queremos ni lo que buscamos. Pero sí tenemos que sacar a flote nuestra fe, nuestra fe humilde porque reconocemos nuestra pequeñez y también tantas cosas que nos distraen, que nos atraen. Y que si no ponemos cuidado a todas esas cosas que nos hacen caer fácilmente, nuevamente nos pueden atrapar. Por eso hoy te invito que, aunque nos sintamos o nos consideremos indignos, sí tenemos que abrir las puertas y dejar que Jesús, dejar que Dios venga a visitarnos. Que venga a morar en nuestra tienda, en nuestra casa, en nuestro corazón. Porque cuando vamos adquiriendo esos valores de Cristo, cuando vamos adquiriendo esas enseñanzas, cuando aprendemos a dominar nuestro coraje, nuestro celo, nuestra envidia, nuestro arrebato, es ahí cuando sentimos esa presencia de vida, de gracia, de salvación. Pero tenemos que dejarle entrar, no poner obstáculos. No hay que atrancar la puerta, sino al contrario. Decirle, Señor, aquí está esta casa, ayúdame a organizarla, ayúdame a limpiarla. Por eso en este tiempo de Adviento, tenemos que ver y poner atención a aquello que nos distrae. Aquello que nos va desviando de estos días de preparación para la venida de ese Dios que se encarnó en un pequeño niño. Pero también que nos vaya preparando para ese encuentro con Dios. Un encuentro que un día todos tendremos. Y dámosle a Dios que nos envíe su Santo Espíritu. Que nos ayude y que nos vaya preparando para poder celebrar esta Navidad. Para celebrar el nacimiento de Cristo con un corazón puro, con un corazón limpio. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día. Y que Dios los cuide. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz. Y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.